Y ahora va hacia el otro, está muy lejos Estuviste a punto de caerte ¡Vámonos! ¡Sí está funcionando! ¡Pero yo qué! ¡Vamos! ¡Está guiando! ¡Sí sabe! ¡Vamos! ¡Ahí te voy! ¡El problema está empezando! Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Víganos hacia adelante! ¡Ahí va! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! Hola familia, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal Les quiero contar que últimamente extraño mucho ser niña Y tener mucha creatividad Como cuando jugábamos de niños a saltar de un sillón a otro Sin tocar el suelo Sabiendo que el piso estaba hecho lava Así que el día de hoy he decidido a partir de este momento Que nuestro cuerpo no tocará el suelo durante todo el día O sea, 24 horas Y amor, vas a tener que hacer este reto conmigo No, 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 no Así que a partir de este momento Tus pies no pueden tocar el suelo para nada Pero estamos despertando Y tendremos que usar nuestra imaginación Imaginación Ingeniárnoslas de alguna manera A ver, a ver, espérate Para que las paturrias no toquen el piso para nada A ver, déjame ver si te estoy entendiendo Vamos a hacer nuestras actividades que tenemos planeadas Sin poder tocar el piso para nada No podemos tocar el piso en lo absoluto Nada, nada, nada Durante todo el día de aquí Hasta la noche A ver, te voy a poner un ejemplo A ver, tú me dices Si estoy en lo correcto Si estoy así así Espérate, espérate, espérate No, no, ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Tenemos que cerrar las cortinas Porque van a descubrir dónde vivimos Ay, no, me lleva a la boca Corre por el control A ver, de así ¡Cállate! ¡No puedes tocar el piso! ¡Ay, no, 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 no! ¡No te puedes caer! ¡Ay, Dios mío! Yo también casi me caigo Casi me caigo y pierdo en el primer momento No, no, no Cierra las cortinas y no te caigas, por favor Brincas recio, ¿eh? ¡Ay, no lo logré! Todas las actividades que tenemos planeadas Como cambiarnos Desayunar Darle de comer a Nastia Ir por el helado que tantas ganas tengo Desde hace una semana Así tanto antojo tengo Vamos a tener que salir a la calle Entrenar Meternos a bañar Todo lo vamos a tener que hacer En nuestras actividades diarias Pero sin tocar el suelo Carla, este era el reto más difícil De todos los que hemos hecho Sin lugar a dudas No sé en qué momento se me ocurrió Pero en verdad extrañaba Demasiado ser niña Y jugar eso Brincando todos los sillones de un lado Mira, tengo una idea No, no, no Yo quiero moverme primero Oye, ya me abandonaste Ven aquí No, sí Llegó 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 Nuestro primer reto es llegar al clóset Sin tocar el piso Me vas pasando la cámara Yo te la voy pasando Y así nos vamos Va Eso Voy a bajarlo Oye, no Nos pusiste bien mal Hasta ya Llegó Llegó Esto es lo más difícil Dos Están muy inestables Las almohadas Si en este video Ustedes le dejan mucho apoyo Y llegamos a 300 mil likes Voy a convencer A todo el team Karma De hacer este reto Por una semana completa En toda la mansión Karma Eso va a estar muy cañón Va a estar muy cañón Porque literalmente No tenemos tantos objetos Y tantas cosas Para que todo el team Pueda estar encima Y no pisar el suelo Pero Deja tu like Para que lleguemos a ese ambiente Pásame la cama No me la voy a salir Pásame, me caigo Ay, sí, sí Están, están muy Ay, cuidado, cuidado Casi tomo el suelo Mira, mira Conseguí estos cubos Perfectos A ver si no te la cima la pata A mí no me van a aguantar A ver, te voy a pasar uno Para que hagas la prueba Uno grande Me voy a poner este pantalón Que es muy cómodo Este Y una playera Una playera ¿Y de calcetines? Pero me voy a dejar los mismos ¡Qué marrano! O sea, ayer en la noche Cuando me acababa de bañar Eres un marrano No, no, estoy limpio ¿Y tus calcetines Vas a usar esos mismos de la noche? Eres todo ¡Marrano! Sería un desperdicio de agua Que ahorita me cambien de ropa otra vez Porque estoy bien limpio No puedo unarme ¿Qué marrano? No te me acerques a mí Me voy a poner este y este, mira Me gusta Me voy a poner allá afuera, ¿eh? No, no, me lo como Pero no puedes pisar el suelo No estoy pisando, mira Soy muy hábil Ustedes saben que mi armario Esa es la manera de llegar del otro lado ¿Saben que vamos a hacerlo con estas cajas? Discúlpenme los ángulos no tan buenos Pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo Vamos a levantar esta caja ¡Ay, no, cajita! ¡No te voltees! Vamos a levantar otra caja Por favor, que no se hagan hoyos Por favor, que no se hagan hoyos Esta caja tengo que llevar esta otra caja ¡Qué difícil! ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? De niño era más fácil Porque solo saltaba de sillón a sillón Y en esta casota Lo voy a poner ahí Bella, hice mi caminito de caja ¡Mi bota! ¡Te cayó! Unos jeans Para comodidad Y esta playera Para que esté cómoda Y tranquila Para que no huela el uyuyuy A mí me gusta como hueles con este Hueles a un señor rico Señor, yo no soy señor Antojable Yo soy pobre ¡Hobre rico, verdad! Voy a tener que cambiarme aquí Encima de esta cosa Ustedes no pueden ver La cambiación Pásame, aviéntame un calzón ¡No! ¡Está más de minuto! ¡Se te olvidaron los zapatos! ¡Los zapatos! Si este video fuera aquí adentro En este puro cuarto No habría problema ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Que tengamos que bajar al comedor ¡No! ¡Ya estoy aquí acostado! ¡Miren que he traído tus tenis! ¿Cómo le hago? ¡Brinca! ¡No, está muy lejos! Espérate ¡Brinca con todo! ¡Esto es para comer! ¡No! ¡No! ¡A ver tú ahora te pones los tenis allá! Y el que pierda el reto va a tener un castigo Un tremendo castigo que ustedes van a poner en los comentarios Y lo vamos a cumplir en un short ¡Va! El castigo del que pierda, ¿eh? Ya traigo mis tenis puestos Tenemos que bajar a desayunar ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Yo tengo un plan ¿Qué vas a hacer? Espérate que mi m***a desagármela ¿A dónde vas? ¡Ay! No, estuviste a punto de caerte ¿Qué haces? Eso no funciona ¡Ah, sí está funcionando! ¿Pero yo qué? Este conejo sí funciona Amor, ¿pero yo qué? Amor, ¿y cómo te vas a aventar de ahí de las escaleras a la cocina? Pero no me abandones, falto yo No sé cómo qué vas a hacer, pero apúrate, aquí te espero ¡Ayuda! Mau ya se dispó con el conejo ¿Sabes qué trajeron unas tablas? Puede que te funcionen las pies ¿O tú tratas de venir en eso? ¿Sabes qué sí? ¡Agárrate, San Pablo! ¡Esto está tan difícil! Viaja, uno ¡Lista! ¡Ahí te va! ¡Ay, este sapo! Ahí va la segunda ¡Lo logré! ¡Agárra esta! ¡Ah, sí! ¡Pasa la tabla! ¡Va, la remaja, la remaja, la remaja Pero tienes dos, porque una no va a aguantar ¡Espera! ¡No, yo creo que con dos sí me aguanta, ¿no? No, no sé, se va a aguantar ¡Me voy a dar en todas! ¡Hola! Llegado tu pesadilla, maldita macriada ¡Ay, pobrecita, muy grosada! ¿Qué hicieras? ¿Qué haces? No podemos tocar el suelo por 24 horas ¡No, no, no! ¡No me muevas, Daniela! ¡No me muevas! ¡Ahora sí, yo te cargó el payaso! ¡No, no, Ibai! ¡No te subas! ¡No! ¡No confío en ti! ¡Logré crezarlo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Aprende mi conejo! Yo aquí tengo una tabla mía ¡Aaah! ¡Puedo probar algo! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí te lo digo! ¡Dejen, mocoso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cálalo! ¡Ya tenemos dos tablas! ¡Ya! ¡Tenemos una! ¡No! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡A cada uno les vamos a dar dos tarjetas de 500 pesos por regresar! ¡No! ¡Y un helado ahorita que salgamos a la calle! ¡Chismosa! ¡Hija! ¡Ahí te voy! ¡Wow! ¡Qué rápido va! ¡Mira cállate! ¡Mejor, mejor! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se cae! ¡Costado! ¡Ya está bajando! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí en la cámara! ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a la cocina? ¡Mira una patineta! ¡Mira! ¡Se baila tiene! ¡Mira esa patineta! ¡Pero si me asegure así! ¡Nos van a dar una tarjeta de logosos a cada uno! ¡No, Guiñera! ¡No, Guiñera! ¡Dos tarjetas a cada uno! ¡Es un hechizo simple pero en quebrantado! ¡Ya ve! ¡Ya! ¡Si vuelven a guiñarlo pues ya no vale! Obviamente no me puedo empujar con el pie como normalmente lo hay en una patineta ¡No! ¡Puedes tocar el piso! ¡Pero si puedo ir como en una canoa de Venecia! ¡Ay! ¡Mira este! ¡No, no, no, no! ¡Condilo! ¡No! ¡Te está estorpeciendo! ¡Oye! ¡No! ¡Se menea! ¡Se menea la canoa! Primero voy a llegar a besar a mi hija ¡No, no, no, no! ¡Ahora! Esto está siendo imposible ¡Amor! ¡Lánzame esa silla! ¡Toma! ¡Listo! Esto va a ser mucho más fácil porque así voy a poder transportarme en toda la sala ¡Agárrate del palo! ¡Lista! ¡Qué rico! ¡Ay no! ¡Me voy a meter los hijos! ¡Ven con mamá! ¡Tú sí puedes tocar el piso! ¡Mira! ¡Ay! ¡Me caigo, me caigo! ¡Eso! ¡Hola mi amor! Mamá no puede tocar el piso ¡Tú me vas a tener que ayudar a estar conmigo! ¡Ay! ¡A darme paz y tranquilidad! ¡Porque alguien me está haciendo la vida imposible! ¡Carla! ¡Mira! ¡El celular va a caer al piso! ¡Tú ayúdame en algo! Vamos a ponernos a ustedes a hacer este reto Si llegamos a 300.000 likes en este video Ahora que ellos lo hagan y nosotros los molestemos 300.000 likes y los ponemos a ellos por andar haciéndonos travesuras y la vida imposible Pero tenemos que llegar a la meta familia para lograrlo Me voy a ayudar para moverme Ahí está Unos hot dogs, vean, del tamaño que te gusta amor ¡Cállate! Golosa Esto está siendo muy difícil no tocar el piso ¡Toma Carla! ¡Es groma! ¡Sí! Yo me lo voy a comer tus hamburguesitas ¡Toma el temado! ¡Muy tan gordos! Tenemos que vengarnos de ellos en un video ¡Los odio! ¡Vámonos Anelita! ¡Ay si no me molestos! Ahí está Yo te estoy detiendo a la silla para que no te caigas ¡Ah! ¡Listo! Ahí está Estamos al fin tocando algo plano Y que se siente como macizo Espérate, voy a ir por refresco ¿Quieres hot dogs con piecito de nal? ¡Ay mira que rico! Voy a ir por el refresco, a ver vamos ¡Está muy lejos! No me di cuenta que al diseñar la cocina tenemos muy lejos el anclo de esa barra ¡Y esta otra! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! 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 ¡Qué locura! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Pues no sé! Mi instinto de supervivencia ¡Ahora más bien regresarme! ¡Ya estoy abierta de patas! ¡Dame la mano! ¡Ay espero agarrar una silla! ¡Esperame no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Lo hemos logrado! ¡Familia! Tenemos refresquitos Y falta un vaso ¿Dónde están los vasos? Ya sé, sí puedo llegar, a los vasos está fácil Te agarro la silla, te agarro la silla ¡Sí! Y creo que con eso sobrevivimos ¡Nasia! ¿Ella ya le salió? ¿Qué mi amor? Ella no puede tomar refresco Pero sí puede comer hot dog Así que le pegamos un pedacito de huevo ¡No, no, no! ¡Lo he logrado! ¡Lo siento! Hemos hecho nuestra isla Un reverendo despapalle Y creo que otra quiere hacer otro despapalle también Mira mami Pero ella no come refresco ¡Ay, ay, ay! Mi pregunta es ¿Cómo vamos a lograr subir de nuevo las escaleras? Para irnos al carro Y hacer las actividades que tenemos que hacer No sé, pero Nasi está muy feliz Nasi está feliz viendo todas estas loceras que nunca hacemos Subiéndonos a la isla, pisando la isla Y está muy platicadora ¿Te gustan mucho los hot dogs? Si a ustedes les gustan los hot dogs, déjenlos like A mí me encantan los hot dogs Like por eso, yo sé que a ustedes también No No A Nasi a veces no les gusta ¡Ay, ya no vuelto! Tengo que apretar demasiado en la fofin ¡No, no, no! ¡Ya muévete! ¡No! ¡Ya voy a soportar que me quites mi conejo! Tenemos aquí dos trampolines Que producción nos ayudó a colocar para salir de la casa Vamos a ir a la calle Voy a primero llegar a este trampolín ¡Ahí está! Y ahora va hacia el otro ¡Está muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me voy a llegar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Ya quedé! Espérame, vamos Espérame, 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 eméterme al carro para que tú puedas saltar a este Pero si no la puerta Pensé que no iba a llegar Vente amor Ahí está Ya quería hacer esto ¿Qué hacen? No caben allá atrás babosos No me salgo Hay que abandonarlo No, ya se subieron estos par de pelmazos Te doy 50 pesos para que no me molestes Y te doy 50 pesos para que no me molestes 50 y 50 No, mejor tomen Llegamos Y esas criaturas pelmazas se bajaron Puse una estrategia con el camarógrafo No Deja mi carro en paz No, se llevó tus patines Voy a bajar el carro de nadie Ayuda A ver, espérate No Me tengo que mover yo en él No, yo como me voy a ir para allá Oigan, Carla me dio estos patines Por lo tanto yo puedo pisar el piso Porque no estoy con los tenis Entonces traigo unas ruedas Las cuales me van a ayudar A poder moverme durante todo el jardín Lo que me preocupa un poco Es que realmente le aguante ese carrito a Carla Y no lo vaya a descomponer porque es de nada así Carla No, no, no Nos vamos a ver en la torre con los patines Usa esto como equilibrio Tengo miedo, mamá Tengo miedo, familia No quiero hacer nada Vamos, nos vamos a caer Quita el palo Vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí está, así nos caemos Nos vamos a caer La piedra La piedra ahí Ahí está Fue demasiado difícil hacer esto, la verdad Pero la piedra cuenta con que no estoy tocando el piso Ahora tengo que subirme al GIF aquel Tenemos que avanzar hacia el carrito que Daniela ya se llevó hasta allá Vean lo que está haciendo Daniela Daniela, préstamos el carrito para Carla Daniela, por favor, ya no Oye, estás más ligera que de costumbre Yo me estoy poniendo más fuerte Ay, pero no me aplates tan duro con tus piernas Ya que sigamos, aquí está, aquí está el carrito Ya lo vi, ya lo vi Ay, Dios mío, me siento que me resbalo ¿Dónde me vas a soltar? Aquí, aquí Ahí está Ah, me picó Me pica la planta, la planta Me pica, me piqué Necesito que me ayudes a jalar el GIF Tranquila, tranquila Veme agachando Ahí está Lo siento, hijita mía Si estás viendo esto Te compro otro GIF, te lo prometo Saca los pies, me juegas así Ajá, exacto, así A ver, vamos a tratar de ayudarte de reversa Como estás muy pesada, vas a necesitar ayuda Ahí está Ahí está, ahí está Ahora va para allá Estoy cansado, jefe Ahí va, ahí va, ahí va Agárrate, camarógrafo Ok, ahí te voy ¿Voy para dónde? Ay, 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 ay Cuidado Ahí voy, hacia ti Vamos Vamos, vamos Aquí está más empedrado Vamos, Carla Vamos, hijita Prometo que si descompongo tu coche en Asia Te compro otro Ayuda, ayuda Ay, me voy a desplazar Con permiso, señor No, no, no No, como siempre Tú quieres hacerme perder Y Mau ya me abandonó No, me voy a ir hacia el frente Mau, ayúdame ¿Por qué no nos llevas por un helado? Yo no sé cómo le vamos a hacer Para ir al McDonald's Porque el cardito de Asia Se está quedando sin pila No sé qué voy a hacer Mau, si se queda sin pila Vas a tener que empujarme ¿Vas a atreverte a pedir en el McDonald's En el cardito de Nasa? Sí, porque si no, ¿cómo no puedo ir caminando? Mira, aquí traigo 150 pesitos Listo Lo voy a meter aquí Antes de que estos pelmazos me lo roben Vamos a pedir el ride-thru Así, como no puedo tocar el piso Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Queremos pedir un McTrio de pollo El Mc Crispy Y un sundae de chocolate Un sundae No, 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 de Oreo Oye, ¿me puedes robar esto? Se quedó con cara de qué onda Oye, lo que realmente Aquí ya se coló 200 pesos Gracias Sí, no, dijeron que sí Pero se estaban riendo las señoritas Vamos, amor, a toda velocidad Avanza, pica el botón A ver, aunque sea Alba, avanza el botón El botón Hay mucho monograpo A toda velocidad Hola Hola Esto es la mejor forma de pedir el ride-thru La verdad Sí Muchas gracias Pica hacia adelante Ahí va Sí, llegamos Sí, llegamos Una eternidad más tarde Fue muy difícil Pero lo logré Muchas gracias Y no hemos roto la regla De no tocar el piso Porque estamos arriba del carrito A ver si después de eso No descompongo el carrito de Ignacia Me estás metiendo mucha presión Al pobre carro Ahorita para llegar al carro Tenemos que darle a lo más Muchísimas gracias Espérate, Mau Espérate Yo manejo, yo manejo Dale, con toda tu velocidad Ya es toda, güey Se le acabó la pila Vamos a tener que cargar Agar bien esto Voy a comerme el McFlurry Hemos llegado a casa Y toca la hora de entrenar Nos tuvimos que poner estos zapatos Y no saben que toques el piso Se llama mumbo Zapatos lunares Y así vamos a tratar de llegar al gimnasio Me siento como que estoy alta Como que puedo hacer un perrecho Ustedes van a hacer este video después y van a ver que no es nada fácil No es nada fácil No voy a llegar a la meta de likes Ajá y aparte de ellos están viejitos ya Viejitos, viejitos tu c*** Vámonos para allá Vámonos Tu c*** viejas Mis escalones son muy delgados ¡Likes para esto! ¿Por qué nos pusieron obstáculos? ¿Cómo le va a estar así? Pues mira, muy fácil Sus obstáculos teleras se pueden quitar A ver, pasan los palcos Es que son muy inteligentes Pero no lo son Yo también tengo algo de científico Ya destruimos la canasta De más ¿Qué es todo? Vamos a ver A tirar al boye ¿Podría hacer una sentadilla? Primero la subimos con los hombros Ahí está Una No puedo mantener mi equilibrio Está muy feo estos zapatos Una Ay no manches Sentí que me iba para atrás No me voy a ver si puedo brincar esta caja No A todos los hombros Te voy a hacer una idea Te vas de la torre Me acabas de dar una idea para poder entrenar Te desplantes No, mamá Agárame la mano Uno Dos Ay no Te vas a dar en toda la torre Yo voy a tratar de hacer una sentadilla Como para la de Iso ¡Qué macizo! ¡Ah! 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 Voy a poner esta así Y voy a hacer sin tocar el piso La garganta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esto no funciona Chequen cuántas dominadas puedo hacer aquí Una Dos Tres Estoy loco Estoy loco Está bien chido ¿Dónde sales? Descubrí un ejercicio para hacer carro Y ahí está El Rayo McQueen Se pierde toda la semana Y de repente aparece en medio de la nada Estoy subiendo Estuve a nada De caerme y tocar el suelo Hagamos una retina con tu estera Te voy a poner el ejercicio El caballo Se llama el caballo El hombre del isiato Soy su cita Y es un ejercicio porque estamos equilibriados con esto Y aparte estamos haciendo un montonal de cardio en los trampolines Ya estoy sudando y ya solo quiero mi cama Por favor Y el siguiente reto es llegar de nuevo Hasta la cama Hasta nuestro primer piso Vamos Vamos Cama Después de un día pesadísimo Ya no quiero saber de estas cosas Ya hemos terminado el reto Así que voy a ir Ahora sí Tocando El suelo Ahí te voy ¡Suscríbete al canal!